No saldré y lesa a la mierda mil follos pensando con la cabeza Tronos no pesa, no para el reloj No guardo formos y puse formolas sus promesas Púsalas, despegalas con un botazo si quieres Pero cuando la mierda llegue ya no serás tan fuerte Deseche mi placa, esto es este mi viaje Para el peaje de la suerte envíame Quiero estar en auge Estoy en el espacio jugando con el vicio Despacio, prelúdio, tu epitapio A veces esquicio si yo te esconde el río Jornando al paradiso, avísolo Resumisión a tu circo Si me gusten los ídolos, yo no soy de símbolos Procampi nos ponen bolos, seguimos siendo ciegos El pueblo sigue necio, se precipitó al inicio Confió, se quebró y se riró al precipicio Estos salen de aquí A veces sigo diciendo Que me gustaría huir Pero recuerdo aquellos días Que me necesito, dice que eran cortos y rotos Por eso no me quiero vivir Estos salen de aquí A veces sigo diciendo Que me gustaría huir Pero recuerdo aquellos días Que me necesito, dice que eran cortos y rotos Por eso no me quiero vivir Guardo mis errores en una caja de Pandora La polvora se consume Y las palabras ahogan Bienvenido a este estado estancado Está en caos Tu vivos la llave, pero cambia El candado Eres parte de un sistema Que te prostituye Huye de la hiena Pero se hizo tarde No vengas con alarma De que no sabías nada Te lo dijeron varias veces Si fingiste, no escucharlas Nos ponen el gozal Amor datan las ideas Nos quieren vender armas Aguaratas que el pan Les cruzan la paz Pero dentro hay mucha guerra No sabemos de la causa Pero nos meten en la mierda Hablan de libertad De verdad Sin reja Pero cuánto lo han probado Sin entender Sin dar sus vetas Hijo de la bondad Tu Dios se lo comió la lengua Lo vendieron en la hoguera Donde rejan por su ofensa En el cuaderno Esto sale de aquí A veces cinco diciendo Que me gustaría huir Pero recuerdo aquellos días Que me necesito a mí Se quedan cortos los notos Por eso no me quiero huir Esto sale de aquí A veces cinco diciendo Que me gustaría huir Pero recuerdo aquellos días Que me necesito a mí Se quedan cortos los notos Por eso no me quiero huir Estoy escribiendo en el cuaderno 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 Estoy escribiendo yo Estoy escribiendo en el cuaderno Esto sale de aquí A veces cinco diciendo Que me gustaría huir Pero recuerdo aquellos días Que me necesito a mí Se quedan cortos los notos Por eso no me quiero huir Esto escribiendo en el cuaderno Esto sale de aquí A veces cinco diciendo Que me gustaría huir Pero recuerdo aquellos días Que me necesito a mí Se quedan cortos los notos Por eso no me quiero huir ¡Gracias!